... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ganacame! ¡Oye, amé! ¡Vamos chicos! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Oh! ¡El serio! ¡Vamos, Carlos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, tira! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, amor! ¡Ay, super chica! ¡Lo que es con el maldice de la vida! ¡Esa que es la insia, ¿vale? ¡Sapte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Let's go! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cálmate, Carlos! ¡Vamos, cálmense, cálmense! ¡Vamos! ¡Sí se puede, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Recupérenla ya! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, Blanco! ¡Let's go! ¡Let's go, Blanco! ¡Let's go! ¡Let's go, Blanco! ¡Let's go! ¡Vamos, Osué! ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tira, tira, rojo! ¡Vamos, Blanco, Blanco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Eso, blanco, leto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!